Pese al constante llamado del distrito a la ciudadanía para mantener el ahorro del agua, sigue preocupando el descenso en los niveles de llenado del sistema Chingaza. El último reporte lo ubica en un 50,47%. Se espera también, digamos, haciendo los pronósticos en los próximos 10 días, allá no va a llover tampoco mucho. Entonces, en estos momentos es crítico la cantidad de agua que está llegando a los embalses. Pese a que las autoridades ambientales esperaban que la tendencia en las lluvias para agosto se mantuviera, como en años pasados, el IDAM advirtió que el 66% de probabilidad de que el fenómeno de la niña llegue solo sería hasta septiembre o noviembre. A nivel nacional, para hoy, lunes, se prevé tiempo predominantemente seco al centro y al sur de las regiones andina y pacífica, así como en amplios sectores de la orinoquía. Estamos muy por debajo, digamos, de lo normal para estos periodos del año. Estamos en cerca del 40% y debe estar mucho más del 50%. La ausencia de lluvias constantes en el sistema chingaza, sumado a los niveles de consumo de agua de los capitalinos, estarían influyendo en los bajos niveles de llenado en los embalses. El llamado a la ciudadanía es a cuidar el agua para lograr recuperar los niveles mínimos del 70%.